Mucha gente dijo, el lunes es feriado o no es feriado, no es día no laborable. Como el jueves santo. Como el jueves santo, exactamente. Por parte de los privados, el empleador es el que va a decidir si lo toma o no, si lo trabaja o no. Para los demás, ¿quiénes son los que sí no van a trabajar en este día no laborable, optativo? Es la administración pública, por ejemplo. Bueno, los bancos, tampoco habrá actividad sin actividad el próximo lunes 8 y el martes 9. Claro, Poder Judicial también sin actividad. Y el transporte público de pasajeros, el transporte público de la provincia, con igual frecuencia el día lunes que un día sábado. Y lo que decíamos recién en cuanto al comercio y la industria, ¿no? Esto va a ser optativo según el caso. Claro, por ejemplo, USIN, la Federación Económica de Mendoza, el CECITIS, sugieren trabajar con normalidad. Comercio y industria, como lo contaba Gisela, optativo según el caso. Y algunos sugieren trabajar en forma normal para aprovechar la gran cantidad de visitantes que ya va a haber el próximo lunes aquí en la provincia de Mendoza. Nosotros acá vamos a estar. Vamos a estar el próximo día lunes. Vamos a estar aquí con el mediodía.